Hoy fue inaugurada la agencia número 871 de Ban Rural en Aldea Barranca Grande, evento que se realizó a las 10 de la mañana con presencia de personeros de la ciudad capital de dicha institución bancaria. Parte de la política del banco de los últimos años es, desde su inicio el banco era cubrir todo el país con todos los municipios y ya tenemos cubiertos casi todos los municipios y ya empezamos a ver la necesidad de llevar el banco a lugares fuera de los municipios, como en este caso, en esta aldea. ¿Por qué Barranca Grande? Si ustedes ven o los que conocen Barranca Grande saben el potencial económico de acá, todo lo que tiene producción de café en comercio, remesas, en fin, es un área muy productiva. Y entonces empezamos a contactar amigos como don Darío Fuentes, que fue el que al final nos apoyó con todo este proceso y vimos que valía la pena. Creo que fue una buena decisión. Hoy podemos ver ya los resultados. Sin que se haya abierto la agencia, tenemos bastantes cuentas abiertas y mucha gente esperando que se dé el banderazo hoy para abrir sus cuentas, hacer sus depósitos, sacar sus préstamos para sus actividades agrícolas. Somos un grupo aliados con Barrural, Export Café S.A. Así es que invito a toda la gente de Barranca Grande, San Cristóbal Cucho y todo el cafetalero que está alrededor que abra su cuenta para que hagamos las operaciones en automático y no haga tanta gestión, ir a cobrar un cheque a la ciudad de Cuatepeque, correr el riesgo en el camino y luego más tardado. Aquí vamos a hacer la operación Plan Amigo. Desde la compañía vamos a trasladar los depósitos directos al banco y no vamos a estar girando cheques ni recibos ni nada por el estilo, sino va a ser en automático. La gerente regional Área San Marcos, licenciada Karina Joachín, manifestó su alegría al haberse logrado una institución de esta magnitud en una aldea y que ésta pertenezca al municipio de San Cristóbal Cucho de este departamento. Pues desde el día de ayer estamos aquí ubicados, realmente la gente de la Barranca nos ha recibido con fiesta, como pueden ustedes observar en las afueras de la agencia, la gente está muy contenta. Hablábamos con integrantes de los alcaldes auxiliares y nos decían que para ellos definitivamente es un sueño que un banco haya venido a la Barranca. Pues nosotros estamos muy contentos de haber hecho realidad ese sueño. Comenzar a trabajar lo que es el área rural, que es lo que más se maneja acá, lo que son los puntos del café, que es lo que más se mueve en este lugar. Y también estamos aquí apoyando a todos los clientes que nos visitan, los señores que están en Estados Unidos, que este es un lugar muy productivo también en lo que es Remes. Estamos también aquí tratando créditos para lo que es la siembra del café, lo que es siembra de tomate, verduras, todo lo que es hortalizas, también se maneja mucho acá. Estamos seis integrantes, tenemos dos receptores, dos plataformas, un agente de negocio y yo como gerente, su servidor. Esta fue una gran fiesta para la comunidad de Barranca Grande, ya que no tendrán que venir a San Pedro Zacatepeques o a San Marcos Cabecera Departamental para realizar algún trámite que pueda hacerse en dicha institución bancaria. Con imágenes de Henry Pérez, reportó para 4 News, Enrique de León.